Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues vamos a hacer algo diferente Vamos a realizar la instalación de Wordpress Y pues vamos a ello Bien, sabemos que para la instalación de Wordpress O para trabajar con Wordpress Necesitamos de un servidor local Ya que lo vamos a trabajar por el momento de forma local En este caso puede ser cualquier servidor Que me levante los servicios de Apache Y MySQL o MariaDB Cualquiera de los dos pues ya sea MySQL o MariaDB Pues funciona Bien, en este caso para este tutorial Pues vamos a utilizar Largon Bastante útil y es muy bueno Podría utilizar SAM o podría utilizar WAMP WAMP Server se llama el otro Entonces pues yo desde el punto de vista personal Pues les recomendaría Largon ya que es muy bueno Y permite tener diferentes versiones de PHP En el servicio de Apache Bien, entonces lo primero pues que tiene que hacer Es tener instalado el servidor Para poder utilizar esos servicios Entonces pues esto lo puede descargar ahí De la página oficial Vamos a escribir Largon Y acá Descarga del sitio oficial Ahí está Pues descargue esta Download Largon Full De 173 MB Bien, lo descarga Lo instala En mi caso ya lo tengo instalado Así que solo lo voy a iniciar Bueno, vamos a necesitar acá todavía el navegador Para descargar algo más adelante Bien, entonces este acá Vamos a iniciar Largon Y cuando lo inicia pues le aparece Esta ventanita Tenemos que darle en iniciar todo Y cuando le dan iniciar todo Pues acá levanta los servicios de Apache Y en mi caso MySQL Ahí depende de los servicios que tenga para la base de datos Puede ser MariaDB o MySQL Ahí le va a aparecer cualquiera de los dos Este, sirve Bien, acá podemos ver que el Apache Se está ejecutando en el puerto 80 Y el MySQL en el 3306 Entonces cuando nosotros instalamos este Largon Tenemos el acceso acá Desde para visitar este El navegador o la ruta del navegador Con esto podemos visualizar Pues que ya tenemos este Funcionando el servidor Y podemos ver acá La parte de base de datos En este caso Si nosotros queremos acceder Desde el navegador Como un cPanel A base de datos Entonces necesitamos Hacer algo adicional Pero Si le damos clic acá en base de datos Nos abre acá como otra ventanita Donde podemos tener este Una conexión a nivel de ventanas Podríamos decir La base de datos Y lo podemos trabajar desde acá también Pero Si no está acostumbrado A trabajar desde acá Entonces podemos cerrarlo Y esto que yo voy a hacer Pues nada más Se hace una vez Y ya por defecto Pues ya queda descargado Descargado el cPanel De MySQL Entonces por ejemplo Podemos darle acá Clic derecho Herramientas Y luego acá en Quick Add Y debemos seleccionar La que dice PHP MyAdmin Esto solo lo va a hacer Recuerde que solo lo va a hacer Una vez Si Al iniciar este La herramienta Usted le da acá en base de datos Si le abre esta ventanita Entonces usted pues va a hacer este paso Entonces vamos a darle clic derecho Herramientas Quick Add Y acá seleccionamos PHP MyAdmin Y acá solo pues va a empezar a agregar Este El cPanel Va a descargar Y va a extraer los archivos necesarios Para poder tener este El cPanel de PHP MyAdmin En el navegador Esperamos un momentito ahí El solo va a hacer el proceso Y ahí pues el solo también va a abrir el navegador Con el acceso al cPanel Bien Acá pues me dice Pues que ya ha sido agregado PHP MyAdmin Y me manda de una vez Acá al cPanel Vamos a ver Ahí está Entonces acá pues simplemente Tenemos que esperar Y el solito va a hacer el proceso Entonces acá lo que les mencionaba Cuando ya tenemos este agregado El PHP MyAdmin A la herramienta Largon Ahora con que hagamos clic acá En base de datos Pues me manda directamente Acá Entonces acá Ya tenemos este Desde el navegador Pues ya tenemos acceso A las dos herramientas Podemos visualizar Que el servidor Pues está levantado Y los servicios de MySQL Pues también están acá Porque ya tenemos acceso Al cPanel Bien Por acá Vamos ahora A descargar Este La otra herramienta O el sector de contenido En este caso Pues es Wordpress Entonces acá Vamos a escribir Wordpress Vamos a descargar Este Wordpress en español Wordpress en español Descargar Le vamos a poner Ahí está Este de acá Wordpress.org España Acá sí me tendría que dar La opción de descarga Ahí está De acá me dice Pues este recomendado PHP 7.4 O superior Ya sea MySQL 8 O MariaDB Entonces Como les comentaba Cualquiera de los dos Pues me sirve Ya sea MySQL O MariaDB En la versión 8 De MySQL O en la versión 10.5 De MariaDB Entonces vamos a descargar En este momento Acá Wordpress Acá pues lo que va a hacer Es que me va a descargar Me va a descargar Este un archivito Comprimido Acá pues eso es rápido Tiene que serlo rápido Solo pesa 26 megas Entonces la descarga Tendría que ser rápido Bien De acá solo necesitamos Eso nada más Así que lo vamos a cerrar Todo lo que descargue El archivo Tenemos acá Que acceder Al cPanel Acá Siempre Siempre El usuario Para acceder A la base De datos Por el momento Siempre va a ser Root Porque lo estamos Trabajando De manera local Entonces tenemos Que colocar Root Root Password Queda vacío Y le damos Logging Recuerde Siempre va a ser Root Y le damos Logging Y la password La dejamos vacía Entonces acá Ya tenemos acceso Este A la parte administrativa De la base De datos Simplemente Con escribir Esos parámetros Vamos a ver acá Ahí está Ya se descargó Bien Veamos acá Entonces Ok pues Ya Este Tenemos acá El acceso A la base De datos Vamos a ver acá En descargas Podemos buscar El archivito Que se nos descargó Es un archivo Comprimido Ahora bien Es importante Este Que sepamos La ruta En donde nosotros Vamos a tener El acceso La carpeta Raíz Para el servidor Entonces Podemos Podemos darle Click acá Aquí dice Root Y me va a mandar A la carpeta Donde yo voy a tener Los proyectos O también Puedo acceder acá Puedo irme A este equipo Disco local C Busco la carpetita De Laragon Y dentro De la carpetita WW A hacer esto Es como que Usted le de click Acá Donde dice Root Y lo va a mandar Este exactamente A la misma ruta Mire Este equipo Disco local C Laragon WW Entonces Es acá Donde nosotros Vamos a tener Nuestros proyectos En este caso Pues Por el momento Se lo vamos a tener Uno Que sería Este WordPress Entonces Lo voy a Quitar Me lo voy a llevar De acá Incluso lo puede copiar Y pegar allá Y ya pues Ya tiene descargado El WordPress Lo voy a copiar Vamos a llevarlo Por acá Y acá está Entonces ya teniendo Acá Este Ya tenemos Nosotros Nuestro WordPress Listo para Este Realizar la instalación Bien Primer paso Para poder realizar La instalación Del gestor de contenido WordPress Tenemos que Irnos acá A la base de datos Y este Generar una nueva Base de datos Bien Entonces Vamos a darle acá En database O base de datos Dependiendo como lo tenga usted Si lo tenga en español O en inglés Entonces vamos a la opción De acá Database Vamos a crear Este Una base de datos Por ejemplo Lo voy a colocar WP El nombre puede ser Cualquiera Lo voy a colocar WP Mi sitio O así My site Así My site Vamos a elegir acá Un cotejamiento Vamos a ponerle Este de acá Quizás El UTF-8 MV4 SI Único DSI Este de acá UTF-8 MV4 Único DSI Y le damos en crear O create Bien Ya tenemos una base de datos En este caso pues Necesitamos la base de datos Basía Nada más Para poder realizar la instalación Porque todo lo demás Lo va a hacer el WordPress Bien Entonces Vamos ahora acá Tenemos que descomprimir Este archivito Así que le vamos a dar acá Extraer todo Y lo vamos a descomprimir Ya teniendo descomprimido El archivo Entonces acá Como yo En este caso acá Ahorita no tengo Un compresor Podríamos decir Como WinRAS O WinZip Lo que hace pues Utiliza el descompresor De Windows Entonces cuando Muchas veces Cuando utilizamos El compresor de Windows Este Me extrae Doble carpeta Podríamos decir Entonces tengo la carpeta Principal acá Que es WordPress 6.6.1 Pero internamente Tengo otra carpetita Llamada WordPress Y dentro de esta carpetita Llamada WordPress Pues están Todos los archivos Necesarios Para poder realizar Este la instalación Y tener este Ya el sitio Pues activo Entonces por acá Lo que voy a hacer Es sacar Esta carpetita De WordPress Al nivel Del www Entonces Esto es lo que Tenemos que hacer La movemos Para acá Y ahora pues Ya tenemos Esta carpetita De WordPress Ya no tiene nada Esta de acá La de 6.6 Así que la vamos A remover Y nos tiene que quedar Este acá Pues nada más Esta Que al nivel De www Entramos a WordPress Y ya tenemos Que tener los archivos Ahí Bien Entonces acá Pues podemos Cambiarle nombre Por esta carpetita Por el momento Le voy a colocar My site Así Y ahora pues Ya estamos listos Para la instalación La instalación Es bien rápida Pues ahorita Nos estamos tardando Pues porque voy Explicando A detalle Para que se comprenda Que es lo que usted Tiene que ir haciendo Bien Entonces Acá Nos vamos ahora Al navegador Como En el navegador Ya tenemos acá Laragon Ya tenemos El acceso Al servidor Pues acá Simplemente Tendríamos que Colocar Una plequita Así Una plequita Y el nombre El nombre De la carpeta En este caso Yo le puse My site Entonces El nombre De la carpeta Que vamos a colocar Acá Tiene que ser Exactamente Igual Así como Así como Lo tenemos acá Así Debe ser exactamente Igual My site Entonces Si no lo colocamos Igual Entonces Pues posiblemente No nos encuentre La carpeta O nos genera Algún error Bien Entonces Localhost My site Y me tendría Que cargar Esta Esta Paginita Te damos la bienvenida A wordpress Antes de empezar Tendrás que conocer Los siguientes elementos Vamos a proporcionar El nombre De la base de datos Que es el que acabamos De crear acá WP Guión bajo My site El usuario De la base de datos Ya sabemos que es Root Sin contraseña Miren Y el servidor De la base de datos Pues es Localhost Entonces Luego le damos acá Click En vamos a ello El nombre De la base de datos Recuerde que debe ser Exactamente igual Al que tenemos acá WP Guión bajo My site WP Guión bajo My site Y el nombre Del usuario En este caso Pues es Root Ya habíamos dicho Anteriormente Que es root Contraseña Pues la dejamos Basilla Porque no tiene Contraseña El servidor De la base de datos Lo dejamos así Como localhost Y el profijo De la tabla También lo dejamos así Y le damos Enviar Si todo esto Está correcto Pues me va a dejar Pasar al siguiente paso Caso contrario Me va a decir Que corrobore Los parámetros Que me está pidiendo Acá Le damos Enviar Y acá está Mira Muy bien Ya se ha logrado Encontrar pues O ya se ha conectado Al servidor De la base de datos Entonces le damos acá Realizar instalación Acá vamos a proporcionar Información Este Necesaria Dice acá Pues título Del sitio Vamos a colocarle Quizás Así Nombre de usuario Necesitamos crear Un usuario Acá Acá el usuario Puede ser cualquiera Mira acá Me da las indicaciones De cómo usted Lo puede Utilizar En este caso Pues quizás Le voy a colocar Este Así Arroba Admin Ahí usted le puede Colocar cualquiera Contraseña Podríamos Este Dejar esta Pero pues está Bastante grande Por el momento Así que La vamos a Modificar Podría ser Este Podríamos colocar Signo de admiración Demo 1 2 3 Y numeral Ahí pues ya Al menos ya me reconoce La contraseña como medio Entonces esta contraseña Es muy importante Ya que es la que le va a servir A usted Para ingresar A la parte administrativa De su wordpress Bien Entonces le hemos colocado Signo de admiración Demo 1 2 3 Bien Correo electrónico Pues acá debería de colocar Usted Su correo electrónico Su correo personal Podríamos decir Este Acá ¿Verdad? Bien Pues esto si es necesario ¿Verdad? Ya lo vamos a colocar acá Bien Y luego pues vamos a Esta parte de acá A la visibilidad En los motores Vamos a Vamos a Marcarla Porque cuando es un sitio Que apenas está en construcción Pues vamos a pedir A los motores de búsqueda Que no lo indexen Y le damos Instalar wordpress Y acá pues ya me tendría que decir Lo lograste O algún mensaje Pues que me diga Que la instalación Se ha logrado con éxito Entonces acá Este Ya está instalado Me dice el nombre de usuario Y la contraseña Pues la que yo elegí Entonces acá Le puedo dar En acceder Y ya me manda Al cpanel Podríamos decir O a la parte Para poder iniciar sesión Para poder Este Administrar Lo que vendría siendo El wordpress Bien Acá pues es bien importante Esta parte Ya que debemos utilizar El usuario Pues que hemos Este Hemos seleccionado En mi caso Pues yo lo voy a colocar acá Vamos a ver Virgilio Arroba Arroba Admin Y luego Para sacar la contraseña Que le colocamos Que era signo de migración Demo 123 Numeral Le doy a acceder Ya me tendría que Dar acceso A la parte Administrativa Y me da Te damos la bienvenida A wordpress Darle acá Descartar Y ya tengo acceso A la parte administrativa Y también puedo Este Lo de la base de datos Pues ya no lo necesitamos Simplemente Lo cerramos O le damos acá En logout O salir Esta de acá Que tiene la puertecita Y ya me manda Para acá de nuevo Entonces lo cerramos Y acá yo ya puedo Visitar La parte administrativa Y también la parte Del front end Podríamos decir Que va a estar Visualizando Cada usuario Que visite El sitio web Que va a construir Entonces por ejemplo Acá Si me voy acá A la casita esta O el título Dice visitar sitio Si le doy un clic Pues me va Me va a cargar Acá mismo En esta pestaña El sitio Entonces le voy a dar Clic derecho Abrir vínculo En una nueva pestaña Y ahora pues ya tengo acá La parte Este Del front end Del sitio Este es un tema Que se crea por defecto En otro video Vamos a ver La instalación de temas Y plugins Para poder ir mejorando Pues la visibilidad De nuestro sitio Bien Entonces otra parte Importante Que hay que resaltar Es que mientras Usted tenga una sesión Activa En su sitio Esta barra De acá arriba Siempre la va a tener Entonces Si nosotros Bueno Podemos cerrar la sesión Tanto de acá De la parte administrativa Como de acá De la parte del front end Entonces Pues acá yo la puedo cerrar Le doy salir Solo me ubico acá Paso paso el puntero Sin dar clic Y le doy clic acá En salir Entonces le damos acá Y pues la sesión Ya se ha Este Ya se ha cerrado Le doy acá En ir a SO Y esta es la parte Del front end Pues del sitio Los usuarios Que visiten su sitio Pues no van a ver Esa barrita Al menos que ellos Tengan una cuenta Para poder Este Loggearse En su sitio Caso contrario Lo único que van a ver Pues va a ser Esta parte del sitio Sin la barrita Que está acá arriba Y acá si voy otra vez A la parte administrativa Pues me va a decir Que la sesión ya se cerró Y que tengo que volver A iniciarla Bien Entonces nos vamos a quedar acá Y nos vemos en un próximo video